Te invitamos a conocer el mouse gamer de Titi Esport Ventus R, un periférico de excelente precio y con grandes prestaciones, perfil ambidiestro con ventilación, luces RGB y 5 botones programables y personalizables. Conoce más en el link en la descripción. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un nuevo episodio de esta serie que se llama Caster Pobre. Y hoy invocadores tenemos un capítulo sumamente especial. ¿Por qué se preguntarán sus jóvenes y moldeables mentes? Les cuento. Yo sigo mucho el competitivo coreano porque obviamente me gusta castear partidas y por lo cual los tengo que seguir muy de cerca. Hace mucho tiempo que vengo viendo un pick recurrente en Faker que me llamó la atención pero yo pensé que era algo más como para espectáculo de stream y por eso no lo había tomado tan en serio. Pero hace varios días que no entraba a ver el historial de partidas de Faker y me estoy dando cuenta que lo juega mucho y lo juega bastante que es Lucian Mead. Y me parece un pick interesante si es que en algún momento se llega a dar una composición de equipos de asedio. Por lo cual dije voy a hacerle un castellito. Así que hoy invocadores vamos a castear el Faker, perdón, el Lucian Mead de Faker. Una detención con Faker que gasta la extenuación, el destello ofensivo, los dos golpes básicos de la pasiva. Las luces lacerantes que hicieron daño pero no fue suficiente para asegurar el asesinato. Así que vamos a soltar la cámara y que comience el casteo. En el carril superior tenemos a una Jace contra una Riven que se llama 1 vs 9 Gossu. What this shit nigga? What nombre de esa castellan men? En la jungla tenemos a un Lissin contra una Elis. La Elis que ya le sacó primera sangre y lo invadió ahí en el rojo. Y miren lo fue a invadir aquí, está nivel 3 contra nivel 1. Atención que el Lissin se manda ofensivo, se comienza a comer el daño de las arañitas pero aún así se terminó llevando su... Uy, atención, ignición encima de este Ezreal, el desplazamiento arcano, la sentencia de muerte que conecta. Se salva el Ezreal con lo justo, llega también ahora la Ashe con la karma para intentar buscar daño. Empiezan a castigar a este 3, ya está nada de vida, se termina salvando. Uy, todo se encoma en el carril inferior. Uy, atención con el Stun que se come el Faker. Dispersar a los débiles que le conectó en toda la cara al negro. Le pusieron la bola al negro para mí y vamos a ver que esto va a terminar siendo simplemente una ventaja en la bendición del azul, ¿cierto? Para el equipo azul, valga la redundancia, ¿cierto? Se terminaron quedando con ella. Y mientras tanto con el carril superior sigue la presión. En el carril inferior, gente, tenemos a una Ashe contra un Ezreal y a una Karma contra un Thresh. Así que ese va a ser el duelo que vamos a ver en el día de hoy, pero vamos a intentar dar énfasis cierto a lo que va a pasar en el carril central con ese Lucian. Imagino yo que este Lucian se va a jugar de la siguiente manera. Imagino que debe ser como una especie de réplica de lo que era el antiguo Ezreal Myth, no sé si lo recuerdan. Que busca ser como una especie de AD Caster AD, es decir, pegar con habilidades y básicos. Intercalar daño, mantener presionada la línea e intentar tener esa ventaja que siempre han tenido los campeones de ADC al principio del juego. Atención que parece que empiezan a caer los pingueos. Uy, este Licin que intentó recuperar su azul, pero me parece que se metió en muchos problemas apenas nivel 1 para él. Totalmente fuera de la partida. Y atención que ya le entregó dos kills al equipo enemigo. Y una al top laner, un Jace, que es un campeón sumamente pesado en uno contra uno. Y que seguramente va a hacer pagar al equipo rojo el atrevimiento. Mientras tanto que este Jace comienza a castigar a esta Riven mitad de vida para ella. Gosu en persecución. Mire, le va a meter el daño. Un básico que duanaba. El suspiro de la muerte fue lo que falló ahí, pero lo dejó totalmente crítico. Mientras tanto que él, el Carlyle inferior, sigue presionando a este dúo bot de una Ashe con una karma que tiene muchísimo daño y pokeo. Y ya están presionando la torre. La definitiva es cierto, el mantra por parte de la karma para forzar el pasajero oscuro de este Licin. Si no, hoy perfecto destello sumamente rápido por parte de la Syndra. Para evitar lo que era el ganqueo inminente y la iniciación perfecta en apenas 5 minutos de partida. Esta Elise hace partido con dos asistencias para su equipo. Un invade al rojo temprano en la partida. Y además, esa kill que le entregó al Jace al Licin intentar hacer el counter jungla. Me parece que Licin está un poquito fuera de la partida. Si te va mal en early con Licin, no la vas a pasar muy bien. Porque es uno de los momentos donde más brilla el campeón. Pero la Elise lo jugó muy bien haciéndole counter jungla. En el carril central, cierto Faker tiene muy parejo todo. Pequeña diferencia de farmeo. Y arriba también, pequeña diferencia de farmeo. Solamente sacan ventaja en el rol de la jungla. Uy, atención con este Jace que comienza a castigar mitad de vida para ambos. Va a venir la iniciación. Vamos a ver si lo castiga. Solamente lo envía para la torre. Uy, miren dónde está jugando esta. Uy, perfecto. Conectó el Kukum con el desplazamiento ortano. Pero el pasajero Oscuro se termina escapando. Va a seguir la persecución del equipo azul. Vamos a ver si se lo pueden llevar. Le va a caer el stun a este 3. Lo inmovilizan mucho daño sobre él. Se lo termina llevando la karma. Y ahora tiene que correr por su vida. Está Elise, el Licin que le comienza a castigar. Se lo termina llevando sin problemas. Llega la Ashe a intentar machacar a nada de vida. Este Licin ya es asesinato doble para la karma. El soporte que comienza a carrear. Y miren cómo está se arriba en a nada de vida. Una Kukum que conectara bien por parte del Jace. Podría llevársela sin problemas. Y así nomás fue. Sassen toda la boca milimétrica. Lo operó los dientes. Lo mandó a comprar una placa. Y se terminó llevando el asesinato a este Jace. Perfecto. Y mientras tanto Faker ahí simplemente presionando. Sacando diferencias de farmeo. Y evitando que esta Sindra juegue cómoda. Llevándola contra la torre. Obligándola a farmear. A gastar mana para farmear. Haciéndola jugar en coma. Me parece que ese es el estilo de juego. Y me parece que se va a ir ofensivo. Comienza a castigar. Va a venir la rotación del Tretch. Mucho daño sobre esta Sindra. Pero justamente llega la araña peligrosa. Para evitar cualquier iniciación sobre el midlaner coreano. Que ya en estos momentos se encuentra en Brasil. Y por eso quise jugar esta partida. O sea por eso quise castear esta partida. Porque si en algún momento. No me extrañaría que Faker en este MSI. Si hacen una composición de equipos. Orientada más bien al asedio. Jugara Lucian Mead. Sería sumamente interesante verla. Ahí le van a dejar la bendición azul. Para seguir espameando habilidades. Uy atención el daño que comienza a castigar. Stash activó el sable de aguas turbias. Pero nada más. Se va a ir para atrás. 5-1 en ventaja al equipo azul. Un impacto en la partida. Impresionante de la Eglise. 80% de participación en los asesinatos. Hasta ahora. Atención con el Cuckoo. Que no, no lo lanzó. Simplemente el veneno. Y el equipo azul comienza a presionar. Esta torre de carril superior. De Tier 1. Me parece que se la pueden llevar sin ningún problema. Vamos a ver. 1 vs 9. Gossu tiene nombre de crack. Tiene nombre de crack. Pero hasta el momento la ha pasado mal en la partida. Porque lo que molesta un Jace es impresionante. Mientras tanto este Lee Sinca está intentando recuperarse. Nivel 5 para él. Va a sacar los Krump. Cierto. Para intentar mitigar toda esa deficiencia de oro que tiene. Abajo se muestran las maestrías. Give me soup. Buen nombre. Give me soup se llama esta karma. Que está presionando el carril. Y el equipo azul. Que ya se encuentra en Turre de Tier 2. Jugando muy adentro en la cocina. Y mientras tanto que Faker. Simplemente farmeando. Y fue por un sable de aguas turbias. Como primer objeto. Pero sin causar mayores estragos. Simplemente mantener la línea presionada. Vamos a ver que va a pasar aquí. Porque el equipo azul se comienza a meter muy adentro. En la jungla del equipo rojo. Se van a llevar esta bendición roja. Perdón. Esta bendición azul. Sin problemas. La van a entregar. Así nomás va a hacer. Se la terminó llevando. Uy. Atención con el sacrificio. Que comienza a lanzar Faker. Pero que no conecta todo el daño de lleno. Para poder plantear algo más ofensivo. Mientras tanto que ahora sí va a rotar el equipo rojo. Para intentar llevarse a Torre del Carril Central. Vamos a ver. Que me parece que se van a armar aquí las parejas. Atención con esta Liz. Que me parece que va a intentar meter un Flash. Que metió un Cucún. Perfecto. El limpiar por parte de la Cintra. Vamos a ver. Que termina pasando aquí. Game of the Sub con muy poquita vida. Se terminan llevando el asesinato sobre el Lizin. Y es Faker finalmente quien termina llevándose el asesinato. Primera kill para él. Y atención con esta Liz. Que comenzaba la persecución contra el Rubio. Pero que seguramente se va a salvar con el desplazamiento arcano. Mientras tanto. Uy. Faker que pone en San Valentonarse. Se come la sentencia de la muerte. Y se metió bajo Torre. La curación no fue suficiente. Y fue kill para la Cintra. Faker cancherió una de más. Hizo una de más. Esta debe ser una partida que está para stream. Y por eso está jugando con. Como canchereando un poquito más. Para divertir a los viewers. Quiero pensar eso. Pero se terminó regalando una kill totalmente innecesaria. Vamos a ver ahora que. Cómo se va a desencadenar la partida. Porque ya estamos en el minuto 10. Y el minuto 10 para muchos. Es el momento preciso para empezar a mirar. Este nuevo escarabajo con hormonas. Con otros ojos. Así que vamos a ver cómo lo va a hacer Faker. Si es que va a poder el equipo azul. ¿Cierto? Conseguir esa mejora. Y empezar a empujar hasta la cocina. Porque ese escarabajo con hormonas. Está muy muy OP. Mientras tanto la Eli. Sacando su mejora roja. Sin ningún problema. 100 de oro para el bolsillo. Y ahora comienzan a. Justamente a pinguear esa zona. Del escarabajo con hormonas. ¿Cierto? Del escurridizo con hormonas. Vamos a ver si es que lo van a empezar a intentar tentar. Uy atención. El mantra que conecta sobre este trech. Y esta Elise que va a asegurar al hermano menor. Y vamos a ver cómo se va a desencadenar esto. Creo que estamos a nada que ver. Una batalla de equipos. Uy atención. El daño importante que está haciendo este Jace. Me parece que quiere hacer la persecución. Uy la Elise que se va a pillar a Ulisín. Se pilló un ciego de carita. Se lo terminó llevando sin ningún problema. Con ayuda de este Jace. Y es asesinato para la Elise. 1-1-5 para ella. Y el marcador ha participado en 6 asesinatos. De los 7 que tiene su equipo. Robándose completamente la película. Y dándole una ventaja aproximada de 5K de oros. Al equipo azul. Mientras tanto Faker. Que está en el carril inferior. Jugando muy adentro. Simplemente farmeando. Presionando. Molestando. Me parece que se va a encontrar con este trech. Vamos a ver si pueden hacer alguna jugada. Ocupa la planta exclusiva. Y el trech que termina fallando. La sentencia de muerte. Mientras tanto. Que ahora Domo. Como va a desencadenarse esto. Faker. Van a intentar presionar. Todos por el carril inferior. Perdón. Central. Uy. La flecha con calante que conecta. Faker con todo el sacrificio. Haciendo muchísimo daño. Vamos a ver si se puede llevar a alguien. Atención con la Sintra. Con la definitiva. Nada de vida. Está esa Sintra. Y el escudo de Lysir. La termina salvando. Vamos a ver si es que está. Está a un golpe la Lys. Que puede utilizar el rappel. Así nomás. Va a intentar la persecución. Vamos a ver si se puede llevar a este Lysir. Y se la termina llegando con un ataque básico. Sin problemas. Ahora llega a Lysir. A intentar buscar castigo. Está con muy poquita vida la Lys. Las arañitas la están salvando. Vamos a ver. Se la termina llevando. Y ahora Faker. Que va a lanzar el destello. Definitiva. Un golpe más. Y es kill para el coreano. Kill para Faker. Que con su Lucian. Comienza a mostrar. Por qué se juega en el carril central. Mucho da de caster. ¿Cierto? Mucho de persecución. Mucho daño. Mucho asedio. Es un buen pick para el carril central. El Lucian. Si es que tienes un equipo. Que está balanceado en AD. 9 a 3 el marcador. En ventaja para el equipo azul. Y ahora van a asegurar. Esta bendición roja. Sin ningún problema. Vamos a ver si lo consiguen. Va a llegar esta Riven. Diciendo a estos míos. Wachitos. Vamos a ver si se lo puede quedar. Vamos a ver. No sé. Ahora sí. Se lo termina llevando. Perfecto. Y ahora comienzan a hacer el daño. Pueden decir. Las hojas al viento. Y la planta explosiva. Perfecta para escapar. Pero el pasajero oscuro. Por parte de este trecho. Perfecto. Sentencia de muerte. Y me parece que esta karma. Que en los días contados. Se la termina llevando. El Lee Sin. Y ahora es el Jace. Que tiene que. Puedo correr por su vida. Vamos a ver si lo va a hacer. En persecución. Está la Riven. En persecución. Está 1 versus 9. Uy. Pero llega este Lee Sin. Con cara de pocos amigos. Vamos a ver si se lo consiguen llevar. Finalmente es el 3. Que consigue el asesinato. En 13 minutos. De partida. Kill para él. 9 a 5 el marcador. Empareja un poco. El equipo rojo. Pero llegan todos los refuerzos. Va a ser la primera kill para Faker. Sin ningún problema. Se lo va a llevar. Ahora la Lee. Se va a terminar llevando. Alicina. El Rappel para arriba. El Veneno. Perfecto. Y ahora Faker. Que se va a llevar a este Trech. Entrégame a Senna. Le dice. Y sin ningún problema. Se lo termina llevando. Spameando la maestría. Este Trech. Pero es asesinato. Para Faker. 4 a 1 el marcador. Para él. Muy cómodo en esta partida. Pero me parece que. La partida se la robó. Mucho esta Lee. Jugando perfecto. Y ahora se van a intentar. A llevar este escarabajo. Con hormonas. Vamos a ver si lo pueden hacer. Sin ningún problema. Lo van a hacer. Pero vamos a ver. A quien le van a entregar. La reliquia. Cierto. Quien va a poder activar. Esta mejora. En un carril. Vamos a ver. Se lo puede llevar la Lee. No. Se lo terminan dejando a Faker. Que puede elegir. Entra aprovechar totalmente. Lo que es. La mejora que entra. Como de forma pasiva. Cierto. O utilizarla en una línea. Y empujar hasta la cocina. Uy. Atención. Con este Lee Sin. Que defendió. Sus pajarracos. Y sin ningún problema. Vamos a ver ahora. Como se desencadena la acción. 2 a 5. El marcador. Partida controlada por parte. Y solo por ahora. Por el equipo de Faker. Vamos a ver si esto lo puede mantener. El mantra que hace daño. Vamos a ver este Jay. Si es que puede plantear alguna iniciación ofensiva. Pero no. Simplemente ahora. Se van a concentrar. Yo creo. En un carril. Y luego intentar empujar. Y aprovechar esa mejora. Del escurridizo. Con hormonas. Van a ir al carril inferior. Me parece. Si. Así parece que va a ser. Faker sacó su mejor azul. Y atención. Con esta. Uy. Como. Flecha congelante. Que no conectó. La asaltó. What the fuck. Rito shit. Please. Y ahora Faker. Si va a activar el escarabajo. Vamos a ver como se van a terminar llevando todo. Comienza. Cae la segunda torre. De ti. La segunda torre del carril inferior. Y ahora van a intentar empujar. La torre de inhibidor. Buen daño por parte del Jayce. Y por parte de la carnal sacrificio. Por parte de Faker. Para llevarse el asesinato. No se lo termine llevando el Jayce. Atención. Que llegó el escarabajo. Mitad de vida a la torre. Se la van a poder llevar. Sin ningún problema. Y me parece que también. Se van a poder llevar el inhibidor. En apenas 15 minutos de partida. Lo van a intentar presionar. El equipo rojo que no encuentra respuestas. Se lo terminan llevando. Comienzan a espamearse las maestrías. Vamos a ver. Sentencia de muerte que conecta sobre el Jayce. La caja también que aparece sobre la grita. El invocador se lo termina llevando. Este Luis en la carnal que consigue el asesinato de la Riven. Mientras tanto que el Tres consigue el asesinato del Jayce. Todos en persecución del Ezreal. Y termina muriendo el Ezreal. A manos de la araña venenosa. Y el Lee Sin que tiene que correr por su vida. Y el equipo de Faker. El equipo azul. En apenas 16 minutos con 20 segundos. Consigue torre inhibidor. Y torre de nexo. Simplemente el item. O sea. El escurridizo. Van a tener que nerfearlo la gente de Riot Games. Porque en apenas 15 minutos. Abrieron. Miren. Abrieron todo el carril inferior. Todo, 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 todo. Por un lado. Y eso es muchísimo. Muchísima ventaja. En competitivo. Va a ser algo muy difícil de lidiar. Porque va a ser un objetivo sumamente apetecido. Porque realmente entrega mucha ventaja. Y quizás van a tener que plantear composiciones de equipos para defender ese asedio. Uy. Atención. Con el entradeo que comienza a plantear. Faker le va a hacer la persecución a este Tres. Llega este Ezreal. Vamos a ver si se termina salvando. Uy. Le tiran el mantra. La definitiva. La velocidad de movimiento. Lo B doble que conecta. Y la redención. No te creo. Se lo va a llevar. La redención. Perfecto. Por parte de esta karma. Y atención. Ahora Faker comienza a castigar a la Syndra. Uy. Pero la comienza a cancherear. Falla la definitiva. A propósito. La lanza. Y finalmente es asesinato para Faker. Un like por el canchereado de Faker. Vamos a ver si es que está Ash. No. Simplemente se consiguió escapar este Lee Sin. Vamos a ver si se lo consigue. La Ash sigue en persecución. Están vaqueando ahí. Y le lanza. Le cancela el vaqueo. Vamos a ver si se lo termina llevando el Jace. Perfecto. Y atención. Ahora es el duelo de tiradores. Vamos a ver quién se va a poder llevar a quién. Y perfecto la Ash. Con la ayuda de la karma. Para llevarse el asesinato. Mientras tanto que esta Riven va a intentar vaquear. Pero el Kalkune en toda la boca. Telarañas. Y se terminó llevando otro asesinato. Y la partida. En apenas 18 minutos. 21 a 17. El marcador en ventaja. Para el equipo de Faker. Vamos a ver si la van a conseguir asegurar esta torre. Así no más va a hacer. Van a asegurar otro inhibidor en el carril central. Y me parece que esta partida en apenitas apenitas invocadores. 19 minutitos. Comienza a terminar. Vamos a ver si es que lo consigue el equipo de Faker. Antes que el equipo rojo pueda lanzar el Surrender con su Lucian Mead. Vamos a ver si lo consiguen. El dispersar a los débiles que conectan por parte de la Syndra. El Kalkune se van a lanzar todos bajo la torre. Se van a llevar la vida sin ningún problema de este trace. Pero Faker se va a morir a manos de la definitiva de esta Syndra. Y un par de golpes de torre. También el Jace se consiguió llevar al Visin. Y ahora el arriben que intenta hacer el milagro. Vamos a ver si lo consigue. Uno versus nueve. No. Finalmente termina muriendo. Va a morir también la Syndra. Con una perfecta bola de energía por parte de este Jace. Y esto va a ser todo. Todo me parece. Para el equipo rojo. En ventaja. El equipo azul. Fue GG para el equipo de Faker. Bien invocadores. Espero que esta partida les haya gustado. Me pareció interesante ver la forma de juego. Y miren los ítems que se hizo Faker. Se hizo una capa de fuego solar. Y no sé si. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a traerles en los comentarios. ¿Cierto? No perdón. En la descripción de este video. Otra partida. Para que ustedes puedan ver el tema de la build. Porque no sé si esta sea la build siempre. Una capa de fuego solar. Y otra ceniza de Bami. Me parece que puede ser que se la haya hecho llama. Porque la partida está asegurada. Pero esto es algo que vamos a tener que ver. Bien invocadores. Espero que este video les haya gustado. Y si es así. Dejen sus suculentos y suquetruques likes. Y recuerden que si quieren comprar los juegos más. Pero más baratos del mercado. Lo pueden hacer en gedosa.com. Link en la descripción de este video. Como siempre. Yo soy Lastpik. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.